¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese es el rey! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Gracias! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Achí! ¡No! 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 ¡No me detesto! ¡Gracias! 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 ¡Es Belatriz! ¡Es Belatriz! ¡Eso! ¡Son barberos! ¡Es Belatriz! ¡Es Belatriz! ¡Es Belatriz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por eso la separan! ¡Por eso! ¡Eh, reina! ¡Ya vas a empezar! ¡Reina! ¡Reina! ¡Vamos Reina! ¡Reina! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Papá Cainá! ¡Ripa! ¡Del otro lado pues! ¡Tapará! 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 ¿No se hace? ¡Papá Cainá! ¡Atrápela Reina! ¡Atrápela! ¡Vamos Chalo! ¡Duro, duro, duro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamayalo! ¡Oh! ¡Mamayalo! Me tocó bien feo, ¿eh? Me tocó bien feo, ¿eh? ¡Pégale, pégale! ¡Envidiosas! ¡Muchas envidiosas! ¡Vamos, emperatriz! ¡Esperatriz! 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 No, 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 ¡Solo! 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 ¡Dómalo a mí! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos Reina! ¡Ripa! ¡Vamos Reina! ¡Vamos Reina! ¡Solo! ¡Eso! ¡Ay para mí! 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 ¡Ay para ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chalo! ¡Vamos, chalo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Lena, lena! ¡Lena, lena! ¡No, lena! ¡Oh! 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 El último siguiente, un ganador de ese contacto es el de Dino. ¡Ya me lo sé! ¡Eh! ¡Chalo, ya! ¡Oh! ¡Chalo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos Reyna! ¡Vamos Reyna! ¡Vamos Reyna! ¡Vamos Reyna! ¡Ay mamá! ¡Me va a salir el corazón! ¡Se me va a salir el corazón! ¡Vamos Reyna! 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 ¡Adiós!